Música Música Hacia 1630 Rembrandt decidió en vez de viajar a Italia por viajar y residir en Amsterdam eso ya lo aplicamos en el primer en esta primera etapa de residencia en Amsterdam a Rembrandt le fue económicamente bien tenía su empresa, su nuevo taller con ayudantes y tenía importantes contactos con marchantes de artes además de hacer algunas pinturas religiosas, mitológicas algunos nuevos autorretratos se dedicó exclusivamente a hacer retratos de importantes comerciantes como es el caso de Nicholas Roots un vendedor de pieles en su retrato este mercader está totalmente vestido con las mismas pieles rusas que él vende y obviamente es una perfecta carta de presentación otra gran obra a cargo que él realizó en este periodo fue la lección de anatomía del doctor Nicolai Stulp la famosa lección de anatomía de Rembrandt en la cual está hay un doctor, el doctor Nicolai Stulp dando clases ante un grupo de cirujanos pasmados mientras que está sosteniendo con una tijera un tendón del cuerpo de un hombre ya fallecido Rembrandt también en esta época estaba alojado en la casa del marchante de arte Henrik van Heulenberg ahí fue donde conoció a Saskia van Heulenberg la prima del marchante una mujer con 21 años y con una fortuna derivada de los negocios del padre ya falleció obviamente Rembrandt se enamoró de ella y comenzó a retratarla uno de esos primeros retratos de su amada en realidad no es una pintura es un simple dibujo donde la muestra como con un sombrero un vestido de novia y unas flores en su mano este último detalle el tema de las flores y obviamente Saskia su amada se van a repetir en la obra de Rembrandt porque él consideraba a su amada que era como Flora la diosa de las flores los jardines y la primavera fue en 1634 que Rembrandt y Saskia se casaron y obviamente se compró una casa que todavía existe y fue en este tiempo y esto es lo más interesante del capítulo de hoy fue en este tiempo que Rembrandt empezó a tener una adicción se convirtió en adicto a las compras un comprador con fusión exacto compraba de todo sobre todo joyas y ropa mucha ropa incluso ropa que hacía 100 años que había pasado de moda esto lo sabemos porque primero gran parte de la colección de objetos que él compró sigue estando en su casa que hoy en día es un museo uno puede ir y visitar la casa donde vivió Rembrandt y segundo porque también estos objetos esta ropa estas joyas Rembrandt las utilizaba en sus pinturas en una obra de 1637 justamente Rembrandt se pinta a sí mismo y junto con Saskia pero basándose en la historia bíblica de la parábola del hijo pródigo como si el pintor gastara toda su fortuna en ropa bebida y en una prostituta pero más allá de esta adicción Rembrandt estaba en su mejor momento en la década de 1630 ningún otro artista podía alcanzarlo esto se debía por sus tratados obviamente los más ricos y notables empresarios de la época iban al estudio de Rembrandt a ser tratados Rembrandt sabía que tenía que mostrarnos a estos comerciantes tanto como personas ricas comerciantes pero también como personas temerosas de Dios y al final obviamente Rembrandt lograba sacar ambos aspectos de ser rico y obviamente temeros de Dios y así es como conseguía ser tan exitoso aunque ya era un artista con fortuna y todo sin embargo Rembrandt no sabía que tenía que esforzarse más si bien sus retratos se vendían como pan caliente e incluso Rembrandt incursionaba en otros géneros pictóricos hasta en paisajes paisajismo todavía existía un estilo de pintura que no había intentado un género con el que podían ganar mucho más dinero aún y bueno este estilo de pintura este género se trata del retrato del grupo el retrato de las corporaciones holandesas en el capítulo que viene vamos a hablar justamente de este tipo de retrato que fue el mejor ejemplo que hizo Rembrandt se trata de la ronda de la noche de la noche de la noche ¡Gracias!